Soy un privilegiado, lo sé, por encontrarme en este lugar idílico donde se haya el primer restaurante que se abrió en Patones. Ahí es nada. Me imagino que es el más visitado de los 11 restaurantes que se pueden encontrar aquí. Sí, porque la verdad que es el que mejor vista tiene, porque tiene vista a toda la montaña, a prácticamente todo el pueblo. A este restaurante se puede llegar por tres vías, como estoy viendo. Este callejón, fantástico, y aquí veo otras dos calles que a cada cual más bonita y más coqueta. El rey de Patones no solamente es esta parte que estamos viendo, aquí encontramos dos espacios. Exacto, tenemos este restaurante que tiene 20 años de antigüedad. Es muy especial porque es como la última huella de mi padre, que es cuando él lo decoró. Y esto fue un regalo que le hizo el restaurador del Museo del Prado y cuenta un poco la historia de Patones. De Patones, cómo llevaban los burros, cargaban la leña, cómo llevaban los muertos, las peticiones de manos que hacían. Aquí tenemos el cuadro del rey de Patones, que era un pastor que se declaró rey. Vamos ahora sí a la otra parte, que es la que sí que podrán ver todos cuando se vengan aquí, por ejemplo, este fin de semana. La gente por donde siempre entra es por la cocina. Les gusta pasar por la cocina, ver a las mujeres cocinando, partiendo la carne. Es otra parte de la esencia del restaurante y lo que la gente viene buscando. El fin de semana siempre están todas las mujeres por aquí cocinando, partiendo la carne. Y la gente le encanta venir, se meten por aquí, hacen fotos. Licores, esto es de lo poco que nos queda de los licores que elaboraba mi padre. 80 orujos diferentes, pasijas de farmacia de 25 litros y cada una de kiwi, de azúcar de caña, mora, frambuesa. El orujo tiene la soledad de los 42 años, que puedes oler que es que es medicinal. El misterio es la maceración durante tantísimos años. Mira, este es el salón que para nosotros tenemos más cariño, lo guardamos con mejor recuerdo, porque es con el que empezaron mis padres en el año 70. La mayor esencia del local, pues la tenéis ahí en vivo y en directo haciendo las mías. La reina de Patones, Mari, mi madre. Los primeros empatones en hacer este plato tan sencillo, pues tan importante en la zona. La base de la gastronomía prácticamente de Patones. Torrenos, chorizos, ajos, pimientos, un poquito de pimentón dulce y el pan. El pan lo hacemos nosotros en el horno de leña. No le echamos corteza, porque la miga verdaderamente es miga, no es corteza. Entonces, con lo cual, aquí se ve que son lo que es la miga de pan. Aquí hacía yo miga con Camilo José de Blanco. ¿Ha pasado miembros de la familia real, como por ejemplo? La patalena, doña Elena, le encanta comer, como a su padre. Es un plato que siempre se pone. Y además con huevos de gallinas de corral y uvas. Además de las migas, hay otro plato estrella. Sí, es el cabrito en el horno de leña. Nos gusta más el cabrito porque es el animal más pequeño, más tierno. Mientras que Mari, tu madre, ultima las migas y el cabrito se acaba de hacer, vamos a descubrir uno de los lugares más especiales de Rey León. La terraza. El momento más esperado, ¿eh, mi? Sí. La terraza de Rey de Patones. Exacto. Es lo más bonito porque tampoco hace falta decoración porque ya el cuadro lo tenemos, que es el paisaje tan bonito, la montaña, el cementerio. Ya tu madre ha ido sacando alguno de los platos. Claro, para que lo pruebeis. El cabrito está sobre la mesa y algo que no esperaba. Que son las croquetas, que somos famosos por las croquetas. Las croquetas son especiales. Se les hacen en la boca, lo vas a comprobar tú mismo. ¿La haces tú? Sí. ¿Cocinero también? También. Ahora ya me he quedado yo sustituyendo a mi madre. Estas croquetas se podían... Mari, ya has terminado con tus migas y así de bien quedan. Con tu gorrito de corral. ¿Sabes lo que me he enterado yo? ¿De qué? Que tú has sido o eres cantante. He sido. Gupletista. Arte puro. Casi nada. Vete pensando a un fragmentito para cantarnos al final. Miguel, migas, cabrito, croquetas, todos estos platos se pueden probar aquí donde estamos en el Rey de Patones. Si queréis probarlo, ¿qué tenéis que hacer? Pues muy sencillo. Hacemos el sorteo, Emi, el de todas las semanas. Claro que sí. Invitamos a todos los que quiera o desea que participe en el sorteo. Exacto. Pues muy fácil. Si queréis comer cualquiera de estos platos, un correo electrónico. ochiomadrid.tv. Qué fácil, ¿no? Sí. Para poder venir aquí. Claro que sí. Repito, ochiomadrid.tv. Vamos a cantar un fragmentito aunque sea. La que le cantabas a papá. Y después del canto de Mari, nos vemos en el alojamiento más especial que se puede encontrar aquí en Patones de Arriba. Eso será después del cante y después de nuestro Sabías que. Mari, cuando quieras, tu momento. Ay, qué maravilla vi, cuando yo vi que lloraba, ay, qué maravilla vi, una lágrima resbalaba, por tu cutis de marfí, y en tus labios separaba. ¡Ole! Muy buena. ¿Sabías que Patones es el único municipio de Madrid limitado por dos de los ríos más importantes de la comunidad? El Jarama y el Lozoya. ¡Qué poquita!